...esitoso, muchas denuncias de los vecinos en esa zona, tenemos más o menos de 20 días la fecha, fue rápido el accionar, es un aguantadero, hay varias casas usurpadas en la zona, y recibimos testimonios de gente que nos decía que las cosas sustraídas o robadas en la zona que estábamos teniendo iban a parar ahí. Bueno, efectivamente la Fiscalía de Fragancia en turno nos da una orden de allanamiento, de las tantas que venimos haciendo, y da resultado positivo, tenemos fehacientemente la detección de un masculino, mayor de edad, 75 envoltorios de cocaína de máxima pureza, 5.100 pesos, 2 armas de grueso calibre en 38, un 32, como 200 municiones, tenemos una moto que fue robada el mismo día de la fecha de ayer a allanamiento de una hora de mañana en San Lorenzo, en la casa, y eso que comprueba todo lo que estamos hablando, tenemos una camioneta también que estaba en el terreno lindante que tiene captura, que está moviendo todos los guarimos, de cuándo es, cómo proviene eso, y tenemos un caso particular de un hombre que pasaba por allí en bicicleta donde le efectúan un disparo de aire comprimido, que felizmente también encontramos el aire comprimido allí adentro. ¿De esa casa le tiran con aire? ¿De esa casa le tiran? Hasta ese tupé, hasta ese problema hemos tenido que era ya insostenible, le dimos una respuesta rápida a esos vecinos. Son elementos de mal vivir que van mutando y nosotros ya tenemos los partes metidos, tanto en la justicia federal investigándolo como en la provincia, por eso son estos puntos que se dan de detención y que son por toda la ciudad, porque ellos van mutando el lugar de donde accionan. ¿Sorprendía a las casas usurpadas? Porque pueden alquilar, pueden estar de aguantadero, pero una casa usurpada que inclusive hay reclamos en la justicia. Hay reclamos en la justicia de varios años, llegaron los propietarios con la municipalidad a hacer frente, a agarrarse el terreno nuevamente que de ellos, una alegría de ver a esa gente, sí. Tenemos un retardo en el tema de las usurpaciones a nivel judicial que algún día se va a superar, que todos sabemos cómo son las usurpaciones, el problema que tienen los dueños de las casas que son usurpadas, que ahí la justicia, los dueños de las casas que son usurpadas, que ahí la justicia está en una deuda, se requiere un accionar más rápido para evitar estos focos que han llegado. Pero felizmente a nosotros nos fue bien, nos resultó bárbaro, trabajándolo con la fiscalía, con los mismos dueños, y desbaratando un problema que tenía, a pesar de tener poco tiempo, 20, 30 días, era un problema bastante fuerte para esa vecinal. La otra cuadra estaba la vecinal, hay escuelas cerca, un barrio que precisa tranquilidad. Comisario, usaron el factor sorpresa, ingresaron rápidamente, trataron de escaparse, los delincuentes sé que había dos puertas, ¿no? No, teníamos un trabajo de inteligencia hecho, sí, y estaba todo cerrado, tipo búnker con fierro, todo, pero un accionar muy rápido, como estamos acostumbrados, con una erupción precisa de la policía, que no dio lugar a que no puedan efectuar ningún movimiento de lo que estaban adentro. Una investigación de vieja data, me decía usted. Y tenemos, ya tenemos una investigación, sí, de vieja data, no puedo dar mucha precisión. No, perfecto. Bueno, ¿están detenidos los dos? ¿Dos personas detenidas fueron? Al final quedó uno, el principal imputado en la causa, que es el mayor de edad, bueno, que estaba ahí con todos los elementos probatorios que tiene la justicia. Está muy comprometido por el juego federal y por el juego provincial. ¿Podrían vender también estupefacientes ahí o era un aguantadero para...? Estimamos que sí, estimamos que sí. Una vez regresó el procedimiento, da todas las características que estaban comercializando estupefacientes. Perfecto. Bueno, operativo, ¿hubo más hechos en las últimas horas? Bueno, anoche el personal de la comisaría secuestra una moto con pedido de captura, allí en la zona se da la fuga a un sujeto que no me da nombre, que está con captura, que estamos trabajando en la zona de Roca, la zona conocida como Tifón, la guardería, deja la moto abandonada, que tenía captura, sale corriendo por los pastizales, no ha alcanzado por los funcionarios, y también recuperamos un FIACiena que fue robado, abandonado, abandonado en la vía pública.